Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no viste este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Se confirma que la serie The Last of Us de HBO Max va a adaptar los eventos del primer juego, pero sí se va a desviar de esa historia en algunos capítulos. Neil Druckmann, responsable de la franquicia, comentó que si eres fan de los juegos, entonces serás capaz de reconocer algunos de los diálogos, aunque también va a haber varias sorpresas en muchos episodios. Pero hablando de la historia, dijo que las cosas se van a quedar bastante cerca porque a veces se van a desviar para mejorar, porque ahora la historia nos va a llegar por la televisión. Y confesó que algunos de sus episodios favoritos hasta ahora se han desviado mucho de la historia, y que ya no puede esperar a que la gente los vea. Druckmann también revela que acaba de ver la primera prueba prostética de los chasqueadores, y aseguró que se ven increíbles. Recordemos que Pedro Pascal va a ser el encargado de darle vida a Joel, mientras que Bella Ramsey va a interpretar a Ellie. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos del cómic de Berserker de Keanu Reeves? Pues mi profecía se cumplió, no pasaron ni dos semanas sin Netflix, y anunció que va a ser película live action y un anime de Berserker. Y claro, ambos proyectos serán protagonizados por Reeves. El plan de Netflix es en primer lugar adaptar la saga de cómics que consiste en 12 tomos como una película live action, que va a ser protagonizada y producida por Keanu Reeves. Además, esta película va a tener una secuela en forma de serie de anime, y Keanu también dará la voz al personaje en la animación. Por si no lo sabías, el cómic cuenta la historia de un guerrero inmortal, el Berserker, que durante 80.000 años ha luchado sin parar a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por ahora ni la película ni la serie de anime tienen fecha de estreno, pero sin duda el proyecto luce bastante prometedor. Por otro lado, se anuncia que Disney Plus va a desarrollar un spin-off de Hawkeye sobre una heroína sorda y nativoamericana. Deadland confirmó que el spin-off de Maya López ya está en marcha. A ella se le conoce como Echo en el mundo de los superhéroes, pues ella va a tener su propia serie en Disney Plus después de ser presentada en la serie de Hawkeye. Al Aqua Cox va a ser la protagonista del spin-off de Hawkeye. Tengo entendido que Echo es una adolescente sorda que tiene el poder de imitar el estilo de lucha de cualquiera de sus rivales. En la vida real, Cox también tiene la misma diversidad funcional que la heroína que va a interpretar. Hace unas horas se anunció que Disney va a estrenar Black Widow por streaming, bueno, en cines y en Disney Plus el mismo día. Pero no solamente hacer esa película, Cruella también se va a estrenar en Disney Plus y en cines. Tengo entendido que esta es una estrategia temporal, van a continuar con ella hasta el verano como mínimo. De esta manera, Cruella se va a estrenar el 28 de mayo y Black Widow va a llegar al público el 9 de julio. Ambas películas van a tener un costo adicional a la tarifa mensual de Disney Plus. En Estados Unidos es de 30 dólares, y acá en México el mínimo es de 300 pesos. El Snyder Cut acaba de estrenarse en HBO Max y ya tenemos el primer avance de Justice League, Justice is Great. La versión de la Liga de la Justicia en blanco y negro, o mejor dicho en escala de grises. Esta nueva versión no solamente es un cambio de color, Snyder reveló que también va a incluir algunas escenas adicionales del Joker de Jared Leto, incluyendo el diálogo de Vivimos en una sociedad, que no se incluyó en su película pero que sí se puede ver en los trailers oficiales. El estudio no ha mencionado la fecha en que va a lanzar esta versión, pero los medios asumen que va a llegar en algún momento de los próximos meses, y lo más seguro es que también se estrena a través de HBO Max y en otras plataformas alrededor del mundo para que los fans puedan alquilarla o comprarla. El Snyder Cut ha tenido una gran aceptación, y la campaña de Release de Snyder Cut evolucionó ahora a Restore the Snyderverse. Ahora los fans van por más, quieren que Warner restaure el Snyderverse porque quieren que Zack Snyder tome nuevamente el control del This Extended Universe y sea el Kevin Feige de este universo cinematográfico. Además también quieren que Warner restaure la versión original de Escuadrón Suicida de David Ayer, porque esa película fue modificada al igual que la Liga de la Justicia. Pero sin importar al santo que le recen, eso no va a pasar porque Warner ya confirmó la muerte del Snyderverse y dejó en claro que la Liga de la Justicia de Zack Snyder no va a tener secuelas, y descartaron por completo el corte de David Ayer. Anne Sarnoff, la CEO de Warner, fue muy clara con sus comentarios. No existen intenciones de continuar con la historia de Zack, ahora la prioridad de DC es el multiverso. Y explicó que con el lanzamiento de la película el estudio deja atrás la campaña de Release de Snyder Cut, sin embargo aclaró que siempre van a escuchar a los fans, pero que en realidad el estudio está al servicio de una base de fans mucho más amplia, y es la razón por la cual su universo cinematográfico no puede depender de la visión de una sola persona. Quieren que voces diferentes cuenten estas historias. Ella reconoce que algunos fans van a quedar decepcionados con esta decisión, pero les pide que sean pacientes para ver lo que están preparando, y aseguró que siempre están abiertos a escuchar a los fans, pero que también deben ser fieles a sus ideales. Y resaltó que cuando los fans vean lo que están preparando, sabrán que DC está en buenas manos con diferentes creadores y en diferentes plataformas. Miren, Sarnoff cree que el futuro de DC no está solamente en el cine, Warner está apostando a un futuro multiplataforma, que básicamente es lo que está haciendo Marvel con sus personajes. En un principio sus superhéroes solamente habrían aparecido en las películas, pero ahora tienen sus propios programas de televisión. Y respecto al Iron Code Escuadrón Suicida, Warner descarta repetir la jugada que hicieron con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Recuerdo que el año pasado David Ayer comentó que sería increíblemente catártico tener la posibilidad de mostrar su visión de la película, y aseguró que sería muy fácil de hacer, pero meses después dejó en claro que no existe un movimiento similar al del Snyder Cut. Y ahora la presidenta de Warner Media Studios cortó de raíz cualquier tipo de especulación, y de manera directa y concisa dijo que no van a desarrollar el montaje de David Ayer. Es por eso que muchos piensan que el Snyder Cut simboliza el fin del This Extended Universe, borrón y cuenta nueva para Warner. Y a partir de este momento van a expandir su universo cinematográfico con una variedad de proyectos que no tienen ninguna conexión explícita con el universo compartido que creó Snyder. Es importante resaltar que técnicamente todo puede existir en el multiverso, a lo que voy es que juntos pero no revueltos. Gracias al multiverso DC Films está desarrollando todo tipo de películas, como la de las Amazonas, la de Green Lantern Corps, New Gods, Bad Girl, Blue Beetle, Our Man y el reinicio de Superman. Y ahora podemos agregarle la película de Satana. Emerald Fennell, la directora de la película Promising Young Woman, va a escribir la película de Satana. Aunque ella escriba la historia, el proyecto va a estar a cargo de J.J. Abrams y su compañía Bad Robot, como parte de ese gigantesco trato que hicieron con Warner Media. Por el momento no se menciona a ninguna actriz y no se sabe quién la va a interpretar. Obviamente todavía no inician con el casting del elenco y tampoco hay una fecha de estreno. Varete asegura que la película sí va a llegar a los cines. Te menciono esto porque anteriormente DC anunció que planeaba lanzar 4 películas en cine y 2 por HBO Max. Pues todo parece indicar que esta va para el cine, pero no está claro cómo va a conectar con las películas anteriores. O incluso si va a tener alguna relación con las series en HBO Max. En febrero anunciaron que estaban desarrollando una serie de Constantine en HBO Max y este proyecto se relaciona con la serie del Justice League Dark, que también está en proceso con J.J. Abrams a través de Bad Robot. Estos son los proyectos más nuevos en DC Films, pero no son los únicos. Recordemos que en agosto se va a estrenar la nueva entrega de Escuadrón Suicida y el próximo año se estrenan las películas de Batman, Flash y Aquaman y en el 2023 llega Shazam, Fury of the Gods y en algún momento van a estrenar la película de Black Adam y la serie de la Linterna Verde. Y ya que hablamos del multiverso, recuerdas que tiempo atrás nos confirmaron que Michael Keaton regresaría como Batman para la película de Flash, pues parece que Keaton todavía no toma una decisión final. Miren el artículo de Deadline señala que Michael Keaton no quiso dar por hecho de que va a volver a interpretar a Batman en la película. De hecho estoy leyendo que evitó la pregunta por unos minutos, pero finalmente aclaró que es algo que todavía está considerando. Para que no haya error voy a citar sus palabras. Él dijo lo siguiente, Siendo honesto, en algún lugar de mi iPad hay toda una versión de Flash que no he tenido el tiempo de leer todavía. En estos momentos me encuentro trabajando en múltiples proyectos, no estoy siendo amable o reservado. Si hablaron más sobre eso, te estaría mintiendo. Realmente no lo sé, tengo que mirar el último borrador. También señaló que un factor importante por el cual no se decide es la actual pandemia. Respecto a eso dijo lo siguiente, Más que nada me mantengo atento a la situación del COVID en el Reino Unido, eso va a determinar todo. Y por eso vivo afuera de la ciudad en 17 acres apartado de todo el mundo, porque el COVID me tiene muy preocupado. Así que eso es lo primero que considero antes de aceptar cualquier proyecto. Reviso y pienso, ¿esto me irá a matar? Y si veo que no, entonces lo considero. Recordemos que Keaton ya tiene 69 años y está tomando todas las precauciones necesarias. Realmente se le nota indeciso y eso podría afectar los planes de Andy Moschetti. Ya todo va a depender de cómo se sienta cerca de la historia que le mandaron, pero sin duda perderlo será un gran golpe para esta película. Ahora hablemos sobre Henry Cavill. Algunos medios están reportando que aún está bajo contrato con Warner, pero supuestamente su nuevo acuerdo es solamente para hacer cameos. Sin embargo, se rumora que varios ejecutivos de alto rango en el estudio todavía están luchando para que regrese con una presencia más significativa. A pesar de que Abrams y Tanness y Coates estén reiniciando al Hombre de Acero desde cero, estoy leyendo que Cavill está obligado por contrato a regresar por lo menos una vez más, a menos de que Warner lo libere. Por el momento no tenemos idea de dónde o cuándo volveremos a ver a Superman, pero es muy posible que sea en la película de Black Adam. Por otro lado, pero aún relacionado con Superman, el sitio de Express compartió una supuesta filtración que revela información privilegiada sobre el proyecto de Abrams. Y según ellos, la película Reboot de Superman sí se va a ubicar dentro del Disextended Universe. Investigando descubrí que el informe proviene de alguien que dice que es uno de los escritores o guionistas que actualmente tienen la opción de escribir el guión de la película. Esto viene de Reddit, así que vamos a tomarlo con calma. Y vamos a tratar esta información como un rumor. Este individuo revela que lo más atractivo de la idea de Warner es que Kal-El no es el último hijo de Krypton, sino que hay otros y Warner quiere incluir a otros kryptonianos. Por lo tanto, este personaje existiría en el mismo universo que Wonder Woman y Aquaman. Aquí dice que no va a ser parte del universo del Joker o el de Batman. El portal también asegura que el Superman de Kabil va a ser la inspiración para los otros kryptonianos que también llegaron a este mundo, si bien la veracidad de la filtración sigue sin demostrarse. Cambiando de tema, Dwayne Johnson acaba de compartir la primera imagen del guión de la película de Black Adam. En el video aseguró que la película va a cambiar al género de superhéroes para siempre. Y dijo que nos quería mostrar la página porque la ha visto durante todo el año porque se ha memorizado palabra por palabra durante años y años. Y de entender que la película dejará en claro quién es Black Adam, tanto para el universo DC como para el de Marvel. Aclaro que esto no significa que vaya a haber un crossover, simplemente que a él no le importa si Black Adam es de DC o de Marvel. Él va a ser la película más épica de superhéroes, en pocas palabras dijo sobre aviso no hay engaño. Recordemos que la película va a comenzar a filmarse en un par de semanas. De manera sorpresiva se anuncia que Kate Kane va a volver a la serie de Bad Woman. Recordemos que el personaje desapareció de la serie tras la salida de Ruby Rose y el manto de Bad Woman pasó y avise a Leslie, quien ya ha tomado el rol protagónico de la serie en el papel de Ryan Wilder. Hace unas semanas te comenté que Ruby Rose dijo que con gusto regresaría para una aparición especial si se lo pedían. Por algún tiempo se pensó que esto era factible para explicar la desaparición del personaje, pero está clarísimo que la serie ya le dio vuelta a la página, porque prefirieron contratar a Wallace Day. Quizá la recuerdes como Nisa Bex en la serie de Krypton, pues ella va a sustituir a Rose en la serie. Por el momento se desconoce qué tanto se va a involucrar en la trama actual, y pues ya varios fans de la serie se preguntan si Kate Kane va a retomar el manto de Bad Woman. Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista, que aquellos que aún no conocen nuestro canal, se suscriban a él. Sean geniales unos con otros, y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de créditos, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. La pregunta de este video obviamente tiene que ver con Michael Keaton. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no lo tenemos en la película de Flash, eso va a ser muy triste. ¿Por qué? Porque si él está ahí, tenemos esperanzas de que hagan Batman del futuro. Así que, vamos a hacer la pregunta. Oh, gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿Michael Keaton hará la película de Flash como Batman? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Las cosas no pintan nada bien. Bueno, pues ya lo escucharon. Yo solamente soy el mensajero, así que nos vemos el día de mañana con más noticias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!